Saludos, muy buenos días desde la ciudad deportiva Joan Gamper, donde a partir de las 12 se disfrutará el partido correspondiente el gimnasio de Manresa en una situación parecida, 7 puntos, quinta posición y un partido menos. Veamos ahí el once del juvenil B del Barça, Eric Castillo, Eliana Prunes, Ali Tanugate y Sergi Barro. El once de Adrián Talavera. Ya están ahí las dos formaciones sobre el terreno de juego. El trigo arbitral al lado del círculo central. Sopla algo de viento que esperemos no perjudique. Empieza pues el partido de la ciudad deportiva jugando Gerard González con Alex Valle. Paul Muñoz, atención al Astuay, para Valle, el centro al punto de penalti, el remate y el gol. El gol de Víctor Bárbara que inaugura el marcador en el minuto 7. Decíamos que le costaría al Barça pero tan pronto hemos comentado la dificultad que entrañaba el partido. Llegó el gol de Bárbara a inaugurar el marcador favorable al juvenil B del Barça. Minuto 7 para 8. Retrasa para Arnau. Arnau de nuevo con Gerard. Gerard con Pelayo. Ahí se equivocó Gerard con el pase. Pelayo que cae de manera espectacular. Al súbelo y ojo que puede haberse hecho daño. Recupera ese balón. Ahí está la acción. ¡Uf! Qué caída más fea. Esperemos que... Y el golpe no ha pasado de un susto. Bárbara. Con al Astuay el remate. Desde fuera del área. Ojo ahí al rebote. Lío en la frontal de la pequeña. Y falta en ataque. Esa jugada repetida. Al Astuay con Alex Garrido. Y el remate lo rechazó en primera instancia. Recupera el gymnastic. Cañete. Con Olmedo. El suelo de Olmedo. Topó ahí con Alex Valle. Silvo el árbitro. Y parece que verá también cartulina amarilla lateral del Barça. Ahí por esta acción. Tarjeta para Valle. La segunda tarjeta que ve un jugador del Barça. Bárbara. Con Valle. Fermín. El recorte de Fermín. Continúa Fermín. El centro. El remate. Y el gol de Alex Garrido. Gol de Alex Garrido. Gol importantísimo. Para el jugadoril B del Barça. Cayó el segundo. Ahí está la jugada de Fermín. El recorte. El centro pasado. El segundo palo. Llegando por sorpresa Alex Garrido. Para que el de Ripolle. Albert Hidalgo. Y marque el segundo tanto de la matinal. En el minuto 51. Cayó el segundo. Barça 2. Gimnastic de Manresa 0. De Arnaurrafus. Balón muy pasado. El remate y el gol. Recortó diferencias el Gimnastic de Manresa. Este tipo de jugadas son muy peligrosas. Y el remate del capitán Culey. Que sirve para el recorte del Barça. Se marcha Gerard. El falso 9 del Barça. Buen balón de Fermín para Jordi Coca. Línea de fondo del centro. Atrás. El remate que intentaba Bárbara. Finalmente el balón a córner. Y buena combinación entre Fermín y Jordi Coca. Pero supera bien la presión el Barça. Atención a Fermín. Para Alex Valle. Garrido. El remate. Al palo. De Alastuey. La tuvo ahí el Barça. Hay una cartulina mal ya. O sea ahí la acción. El remate de Alastuey. El balón al larguero. Y luego ahí. Al juvenil B del Barça. Ahí. A punto de comer el balón. El Barça lo hace. Ojo que hay peligro. Es Jordi Coca. El centro atrás puede venir. El gol. El remate. De Fuentes. Y Paul Muñoz. Cuando vemos la acción anterior. Balón para Jordi Coca. Hoy en el 53. Victoria merecida y meritoria. Lo dejamos aquí. Gracias por la atención prestada. Y hasta una próxima ocasión. En la ciudad deportiva. Joan Gamper. Junil B 2. Ginástica de Marresa 1. Hasta la próxima ocasión. Gracias por ver el video. Gracias.